¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, más o menos te tiene que quedar así Ok, vamos a continuar quitando todos los alfileres porque guaguas no te vayas a picar Muy bien, ahora abre el cierre y vamos a voltear la fundita Trata de meter bien los dedos y estirar en los piquitos Muy bien, ya más o menos está agarrando forma A continuación consigue relleno para almohada, esto lo consigues en donde venden telas Vamos a empezar a rellenar lo que es el tallo del arbolito Vamos a ponerlo todo todo hasta el fondo Entonces como ves nos queda gordito de ahí Vamos a coser la orillita, esto es para que se vea la división del tallo con el arbolito Muy bien, más o menos así nos tiene que quedar Ahora vamos a proceder a el rellenado de nuestro pinito Aquí tienes que dejar el relleno muy muy adentro de los piquitos del pinito, más o menos así Oigan, van a decir, ay otra vez plantilla, que onda no Pues traté de hacer este arbolito a mano alzada y resultó esto Sí, eso parece un animal marino raro, no sé O sea, está bien feo, casi casi me parece esta escultura de Virgil Entonces pues dije, no, mejor les pongo plantilla para que no se la compliquen Muy bien, ya así nos queda relleno bien pachoncito Bueno, esta plantilla la vamos a forrar toda con cinta adhesiva Recuerda no dejar ningún hueco, ningún pedazo de papel ahí que se vea Entonces ahora tráete silicón y glitter Este silicón es negro, blanco y transparente, te lo dejo en la descripción donde lo compré También tu pistola es silicón Entonces ahora yo con este silicón negro voy a rellenar muy bien y muy rápido Para que evitar esas líneas raras que se ven También vamos a empezar a rellenar los circulitos, el brillito de los ojitos Estos dos círculos blancos Después continuamos también haciendo la boquita kawai Muy bien, ahora vamos a tomar silicón transparente Vamos a formar el circulito Y después vamos a poner poquito glitter, así como puedes ver aquí Ayúdate con tu dedo para aplastar poquito Antes de que seque por completo, retira todo el exceso de glitter Y como está un poquito caliente puedes moldear si te fuiste mal, si te fuiste chueco Puedes moldear con tu dedo muy muy bien para que se vea un círculo perfecto Muy bien, vamos a hacer todas todas las esferitas de los colores que a ti más te gusten Aquí vamos a continuar con la estrella Ponemos el silicón y después el glitter dorado Y ya aquí con una espatulita estamos ayudándonos para marcar bien las esquinas Seguimos haciendo más y más esferas Muy bien, ya con este todo seco vamos a retirarlas Como puedes ver es muy muy fácil Por la cinta adhesiva las puedes pegar muy fácil Super bien, ahora viene lo bueno Yo ya aquí puse el brillito blanco de los ojitos Ya los pegué con silicón en los círculos negros grandes Aquí más o menos estoy acomodando para darme una idea de cómo pegarlo Después voy a continuar pegando con silicón Ya que tengo más o menos cómo va para no irme chueca Continuamos pegando muy bien la boquita en medio de los ojitos Y después continuamos pegando la estrella Igual aquí presiona los piquitos para que tome la forma como curvita del pinito Y vamos a continuar poniendo todas nuestras esferitas También puedes hacer esta versión en rosa Yo puse aquí las esferitas plateadas Me encantó, me gustó muchísimo cómo quedó Y listo aquí ya tienes tus pinitos de navidad Los puedes regalar Y puedes decir que los hiciste tú mismo o tú misma Y pues bueno aprovecho para desearles felices fiestas De verdad espero que todos ustedes y sus familias estén sanos Que gocen de buena salud Y que tengan trabajo Y mucho éxito en todo lo que hagan Oigan por cierto En el próximo video les voy a dar a conocer los ganadores De la alcancía Que ya llegamos a los 100 mil likes Entonces ya voy a rifar esa alcancía Por si no lo has visto también te dejo aquí el video en la tarjetita Y también los ganadores de las lapiceras de chocolate Y pues bueno deseándote todo el éxito Y toda la salud del mundo Desde acá del otro lado de tu computadora Teléfono, tablet, lo que sea Te mando un fuerte abrazo de navidad Cuídense mucho Yo soy Pau Negrete Marín Y nos vemos el próximo viernes Bye bye